Buenas tardes, buenas tardes. Estamos activos, estamos activos. Aquí estamos en la ciudad de Tocoa, Colón, transmitiendo en vivo a través del canal Manos Extendidas Tocoa. Les habla su servidor, el pastor Ramón Castillo. Aquí nos encontramos con la hermana Seidy. Ella nos ha platicado de su de su tribulación, de su necesidad y ella quiere expresar su necesidad a ustedes y esperando de que pongan mucha atención ella es inglés? Garífona. Garífona 100%. Hay suscriptores garífona que les pueden mandar un mensaje en garífona si gusta. ¿Verdad? Yo hablo un poquito. Sereminumutiu. ¿Sabes qué? Sereminumutiu. Dale gracias a Dios. Exacto. Sí, entonces. Cuéntenos Seidy, su situación. Abra el corazón porque ya hay muchas personas que lo van a ver. De repente en vivo van a ver varias personas, pero ya después lo van a estar compartiendo entre los amigos. ¿Verdad? Dice, no, porque yo, ¿cómo le puedo decir? Yo soy una madre de la fortera con tres hijos y... bueno, la situación no está muy buena ahorita, ¿verdad? Porque con estas lluvias, enfermedades de ahí, entonces... aquí estoy, abuelita, pidiendo una ayuda ahí para que me ayuden ahí con mis tres hijos que tengo. Y a ver... ¿Tres hijos? Tres hijos. ¿Y la otra? El otro anda allá afuera. ¿Esta es niña? ¿Esta es suya? Sí, es niña, mulata ella y ella... ¡Qué bonita esa niña usted! ¡Mire, mire qué preciosidad! Es garífona, es india, es negro con indio. ¿Negro con indio? Que, mire Hola Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, qué bonita la niña ¿Cómo se llama? ¿Alegría? Aneiria Isabel Aneiria Isabel Mire, mire qué chulada es Herencia de Jehová son los hijos, dije la palabra Así es, amén Y esta es la otra muchacha, mire Sí, ella es la mayor ¿Cuántos años tiene? Ella no es mulata No, ella es garífuna 100% Es pura Sí, la pura leche Oh, sí Usted ya a tiempo está Este Ah, estudia Pero ya a tiempo usted está Arquilando aquí en la ciudad Sí, ya estoy Estoy arquilando Pago luz, pago el cuarto Y la situación no está buena ahorita Porque con estas enfermedades ahí Tengo marca para la luz también Y tengo unos atrasos ahí todo eso Pero bueno, por la voluntad de Dios Todo va a salir bien Y este ¿Qué solicita usted a los suscriptores del canal Manos Extendidas? Que me ayuden ahí Si Dios le toca el corazón ahí Me ayuden en algo ahí, en lo que sea Sea voluntad, lo que sea Excelente Pues, este No sé Le gustaría saludar a A los suscriptores garífuna Que nos siguen En garífuna No, es que a mí me encanta Escuchar garífuna No, saluda a todos los paisanos ahí Los suscriptores que están ahí No, pero en garífuna No, pero en garífuna No creo Le da pena hablar en garífuna No, pero no, no sé ¿Usted? No El grito de la banda de el sur El grito de la banda de el sur En garífuna Ajá Solo eso Que suscriban al canal de Justin De Justin Conn y el de Manos Extendidas En garífuna Ah, usted no vivió en No Usted aquí creció Por eso es que no sabe mucho Sí, tiene la sangre Sí, en garífuna Pero no es criado en pueblo En garífuna No es criado Sí, pero la niña me tiene impresionado Mire Qué bonita, mire Ella es mulata Sí Qué linda ¿Cómo se llama? Aneidi 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 Pues La hermana Sadie Está solicitando un apoyo ¿Verdad? Un apoyo a todos ustedes Ella 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 alquila ¿Verdad? Este es otro sector de la ciudad Que está siendo Bastante afectada ¿Verdad? El trabajo está bien escaso Los compromisos son bastantes Y Son tres Tres hijos ¿Verdad? Sí Y usted es madre soltera Sí Qué situación tan dura ¿Verdad? Saludamos a José Malito Dubún Hasta El barrio Salomón Mire A ver palabras finales ¿Verdad? No tengo ¿Verdad? No tengo ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias Por todo El que Este es Su voluntad Y su ayuda Ya Sí 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 La invitamos a la iglesia ¿Cuándo? Día ¿Qué día es? Sí Marte Bueno Hoy es martes De oración No 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 Sí Este Esperamos en Dios Hermana Seidy Que puedan colaborar Con usted también Usted es una mujer No es Hay que aclarar eso Seidy Que usted no es Atenida No Claro Que usted Hace el esfuerzo De trabajar En lo que Yo trabajo en lo que Estoy trabajando ahorita Sí Yo no Paso durmiendo Ni comiendo Yo claro que Pero no le alcanza Muchas veces No le alcanza El dinero Porque Yo creo que yo gano Mil limpias Semana Y me voy a pagar Cuarto La comida La copa Que no se me hagan Ducicotes Y todo eso No me ajusta La comida está carísima Ahorita Cara Cara Con 500 limpios No compra nada Sí Con ayuda ahí Aunque toca Pero me va a servir De algo Porque la luz Está cara Ahorita La renta No me ajusta La verdad Que a mí no me ajusta Y tengo para Le ropa Cosicuote Y comen mucho Comen dos veces En la mañana Comen en la mediodía Se vuelven a dormir Y vuelven a comer Y no me gustan los mil pesos Esa gente tan dura Que no quieren ni pagar Por la situación Que hay hoy Sí Entiendo Usted trabaja De qué horita De 6 a 6 de la tarde ¿Cuál es su trabajo? En cocina En cocina Usted es buena Para cocinar Sí Sopa marinera Lo hago de todo Pero A ver No se vende nada Porque Con esta crisis Se entiende Bien Este Eso es Eso es lo que ustedes han escuchado ¿Verdad? Y Gloria a Dios Aquí estamos Gracias a Dios Activos ¿Verdad? Activos Saludes a todos Y esperamos en el Señor Que puedan colaborar Con la hermana Seidy ¿Verdad? Ella es una madre soltera Tiene 3 hijos Ella alquila Y ella Ella sí Trabaja Pero no 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 le ajusta No le alcanza El Lo que gana ¿Verdad? Eso es lo que comenta ella Y así que Dios les bendiga Y Saludes 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 Saludes